Dice, ah si no me caiga á transferente Dice, ah Alabama No aburrindo que no son sensaciones Se oye así, no voy a hablar Acurruca, etau-tau, etau-tau Ya me voy a hablar, acurruca, etau-tau Etau-tau, etau-tau Tau-tau, tau-tau, tau-tau 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 Seguindo, seguindo y avanzando Os sonales de arrima del estilo de cerebro Norte, no sona la cumbia del sol, venga Y eso vamos a viste Seguindo, 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 novia, no probar Teñigo, ya va Y va Y va ¡Vamos! 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 ¡Caravilla! ¡Vamos! Aérez, Tíbales, muelas conmigo este sol Aérez, Tíbales es la cumbia del sol Ah, eres mi padre, no bailas conmigo este sol Ah, eres mi padre, es la cumbia del sol Pues la cumbia es la cumbia del sol Pero el marco se va a parar Todos juntos quieren bailar Bueno, es cumbia es la cumbia del sol Y arriba San Carlos del Calvario Salud, el terreno Alí me salga, seguimos a los demás Por el de punto, es este María Salomero Oiga, y esto te va a suena Terreno, terreno, amor, te añade el sol ¡Bien! ¡Bien! Tengo que llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Tengo que llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contestado Porque le toqué el tau, tau, María Salomé Se ha contestado Porque le toqué el tau, tau, María Salomé Pa' que le toqué el tau, Denver Pa' que le tocara un poquito el acordeón Alí me salgo el acordeón Oiga, y esto te va a ítem ¡Bien! 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 Oiga, y esto te va a ir Ya tenía más María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Debemos de llamar María Salomé, para que le toquen un poquito el acordeón Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé Se ha contentado, porque le toquen, he taotado María Salomé No es tesoriosa, te quiero con la cera Con mis notas, María Salomé ¡Vamos a salir con las marías! Nosotros somos María Isabel, oiga Bailando, bailando Ándale pues, que es lo discreta Ándale pues, que es lo discreta Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga La playa está valente El sol que no va a tus días Cantando mi guitarra Para ti, María Salomé La playa está valente El sol que no va a tus días Cantando por mi, cantando para ti, María Isabel Toma tu copero, el porterón Vamos a la playa caliente del sol Toma tu copero, el porterón Vamos a la playa caliente del sol Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel Toma tu copero, el porterón Toma tu copero, el porterón El arena de Chiquete no cumple Pero de tu amor Para que nadie pisara Tu nombre, María Isabel El arena de Chiquete no cumple Pero de tu amor Para que nadie pisara Tu nombre, María Isabel Toma tu copero, el porterón Vamos a la playa caliente del sol Toma tu copero, el porterón Vamos a la playa caliente del sol Toma tu copero, el porterón 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 Para ti, María Isabel Toma tu copero, el porterón 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 Toma tu 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 porterón Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel Para ti, María Isabel